Yo soy el que lo ponía toditos, RAPIDOS Y CURIOSO Me siento torrete en Hollywood con los famosos Rap, 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 rap 300 y 100 hora del holyboo con los famosos RAPIDO 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 ra ti RAPIDO 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 FUI JUGON No puedo y la verdadera prueba Esta es un monstruo No fuimos por la segunda batalla Toque te propane Tu lo puedes tener No te caes Y levántate Que me queman un Bugatti y compré dos más No te muevas mucho para que no salga